que en el Club Santa Fe y Perros en Acción presentan y el Club Santa Fe y Perros en Acción presentan y el Club Santa Fe y Perros 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 Gracias. 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 Vamos a aplaudir a todos los secretarios. Por favor. Un aplauso para todos los secretarios. Gracias. 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 Reservado de disposición, Carranúa. Terciera disposición, guarda de arriba, espectral, 1564. Cuarto de disposición, guarda de arriba, espectral, 142. A ver si es el mejor sexto puesto de adulto y quito de disposición, si voy a estar aquí a cerrar 142. Muchas gracias a todos los demás y ahora continuamos con la final de disposición de adulto. Una realización del Kennel Club Santa Fe y Perros en Acción.